Messi que arrojó a Depol, es Depol que arrojó la pelota a la Chelsea, otra vez la Chelsea en dirección del jugador Messi, atropelló, busca el disparo, se metió al área, vino el tiro hacia atrás, gol argentino, gol argentino Lautaro Martínez, recibe el paso de Messi y antes de los 7 minutos, ya abrió el score el equipo colonial, la impronta de Messi que se metió muy cerca a los agueros Sánchez, superó el volante Cuellar y colocó la pelota por bajo, buena definición de Lautaro Martínez, pasó a ganar Argentina, bien merecido porque ya dominaba en el arranque del partido, en la segunda estocada a fondo, llega esta maniobra dentro del área, lo dejaron de hacer de todo a Lionel Messi, ese es un pecado capital, un pase filtrado, la acomodó, giró, descargó y el derechazo perfecto de Lautaro Martínez, insinuaba, profundizaba mucho más a Argentina, ya gana, un gol que le da tranquilidad, sosiego, calma, para jugar a voluntad del resto del partido Hábitat masivo, la vida más fácil Se va a reiniciar el juego Otro FAU Qué desagradable partido Qué desagradable partido FAU Del atacante Lautaro Martínez, tiro libre que toma a Colombia La pelota abierta, bachará por adentro Entraron Gol De Colombia Luis Díaz Empató Colombia Emperoso Entrecortado Desgastante partido Por la sistemática Infracción de ambas escuadras Y decreta Díaz el tanto del empate Empató Colombia Escozor Estupor En los hermanos argentinos Y día De los mejores exponentes Entró cruzado Endiablaro Tiró de izquierda Superó la reacción de Emiliano Martínez Empató Colombia Por ahora Y penales Lo encontró mal parado Al equipo argentino Totalmente Desarmado Expuesto y abierto Y Luis Fernando Díaz Que obligó al técnico Escaloni A modificar al lateral derecho Sacando a Molina No lo vieron a Molina Y entró Montiel Y no lo vieron a Díaz Que se metió como perico Por su casa Y una definición esquinada Le ganó muy bien La posesión Y posición Para una definición esquinada De Luis Fernando Díaz Castigo Para una argentina Que había sido muy amarreta Después de aquel tempranero gol En el arranque del partido Habitar Hacemos la vida más fácil Todavía le quedan 28 minutos Al partido A ver si le moda Se reinicia el partido Quitó la pelota Messi Messi que atropella Di María que se demarca Pero está muy atento Y va espejando La pelota al volante Barrio Ha devuelto Barrio Otro de los cuadros Que también tiene Tarjeta amarilla La pelota para Cardona Gira toca juega Lanza la pelota Cardona Cardona para Luis Díaz En el fondo Despejando la pelota Montiel Despejan los argentinos Por Montiel Pero vuelve a tomar La pelota de seguro Recogimiento por parte Luis Díaz Que va colocando Para Barrio Barrio lanza la pelota Para Luis Díaz Gran partido Luis Díaz Lo marcan dos argentinos Lo van empujando No pueden con Díaz Tiro libre Que va a tomar Colombia Vino Rosic Sipa Genuina Para el mejor vino Y en Tetra Para Cómodo Vino Rosic Ya lo conocéis Encontra todo Lo que necesitás En Metro Más de 500 locales Habitab Realiza cobros Pagos Retiros Y depósitos Colectivos Giros Y mucho más Encontrarnos también En nuestra app Habitab Hacemos la vida más fácil Simaco Repuesto 50 años Hacemos repuesto Para Camero de Fotón Ya J.M.C. Jogo Uno más para atender Bueno se vienen los penales ¿De dónde Dónde fue este muchacho Luis Díaz A qué club pertenece Matías Adrante Anuncia Anuncia Buensejé Líder exemplar Con exceso Y perfiles de asilo Es futbolista del Porto Y en el centro Ha cerrado Salió el portero Repone Emiliano Martínez Para Argentina Vamos a los penales Hacemos repuesto A su repuesto original En Chaguarón Importación Distribuidora Oficial Chevrolet Ha vuelto la pelota Emiliano Martínez Y nos vamos a los penales En Brasilia Terminó uno a uno Repetimos Lautaro Martínez Para Argentina Antes de los siete minutos Empatando en el segundo tiempo Luis Díaz La verdad Que Argentina En vez de concentrar Sus esfuerzos En golpe Por golpe Los hubiera concentrado En jugar al fútbol La verdad Hubiera sido más que Esta expresión colombiana El ingreso De Di María Refrescó algunos minutos La cosa Pero siguieron los golpes Los forcejeos Y la verdad En un deslucido partido Realmente alejado A las raíces ricas De la Copa América De selecciones En una instancia Nada menos que De semifinal Han defraudado Argentinos Y colombianos Que se concentraron En golpear En violar el reglamento Y naturalmente A sacar ventaja De una expresión Paria Auténticamente Escuálida Carente Categoría Por parte Del árbitro venezolano Hay penales En Brasilia Y a de medios Y metemos lonja Esta ex oriental 770 Junto alrededor Hoy más de 70 Emisoras autorizadas También se adhieren A la gran cadena Oriental del fútbol Radio Libertadores En salto Radio Zorrillo De San Martín En Tacuarembó AM1600 Litoral Y Freventos Portal FM En la ciudad de Artigas 101.7 FM Tiempo de Tacuarembó Lamos de Melo Y Freventos San Fernando De Maldonado 97.3 FM Ciudad del Coya Rosario Y Freventos Conquistador De 33 94.5 FM Emisora de la plaza En San Gregorio De Polanco Vida Y Freventos En Rocha Radio del Oíste Nueva Albicia Canto y Fogón Punto Com Recuerdos FM de Maldonado En Argentina Y Freventos FM Río 95.5 Colón Entre Ríos En Colombia El Gran Combo Del Deporte Y Cadena Caracol Y por Internet Al Mundo A través de Oriental.com.uy Seguro Comayala Seguro Barda Seguro Comayala 80 años Ofreciendo el repuesto Seguro Argentina hizo Todo lo posible Por los penales Y usted dirá Pero Bardaquén Está loco Si en los finales En los instantes Finales Argentina Casi lo gana El propio Messi Con el remate En el palo Las maniobras De Di María Todo lo que presionó Los últimos 10 minutos Si Pero Argentina Como ha pasado En muchos partidos De esta Copa América Saca la ventaja Se repliega Se del protagonismo No tiene necesidad Es un equipo Que perfectamente Puede seguir jugando Del mismo modo Tiene jugadores Como para hacerlo Alimenta La ilusión De rival Le traslada La confianza Lo deja crecer Y en este caso Le empata Porque Colombia No fue Ni Ecuador Ni Bolivia Este equipo colombiano Tiene jugadores importantes Luis Fernando Díaz Por ejemplo Y recién Cuando le empató Parece que estaba Buscando eso Argentina Desprofeso Que le convirtieran Para luego Nuevamente Ponerse en funcionamiento Con la presencia De Di María Recién se activó Y ahí sí Casi Argentina Lo gana Es un castigo Es reprochable Y muy criticable La actitud Del equipo argentino Cuando tiene jugadores Como para seguir jugando Del mismo modo Por lo menos 80, 70 minutos de partido Y no tan solo 20 como lo hizo Un poquito menos 10 en el primer tiempo Y 7 u 8 En el final del partido Colombia Que viene Del desgaste emocional De los penales Contra nosotros Llega a esta instancia Hizo el gasto Durante todo el primer tiempo El arranque El complemento Encontró el premio Porque también lo merecía Había estado cerca Dos pelotas en los palos En el cierre Del primer tiempo Y en esa jugada Bárbara de Lu Fernando Díaz Tras el pase de Cardona Pone el 1 a 1 Y lo obliga Argentina después A salir Cuando sale El tiempo No le alcanzó Era demasiado tarde Y ahora Los penales Con todo eso Que conlleva Y encierra El remate Del punto del penal La emoción Los nervios La técnica La ansiedad La responsabilidad Porque acá El que tiene La mayor responsabilidad Es el equipo De Scaloni Es Argentina Y Colombia Creo que va Mucho más suelto Diciendo nosotros Ya cumplimos Lo que venga Es chapa Va cuadrado Arco de la tribuna Asteran Tomando con referencia El estadio centenario El primer penal El primer penal de la serie Lo va a tomar Cuadrado Para Colombia No te guardes los cambios Firmá para discutir 135 artículos De la LUC Da la vuelta Ferapes Pinsaste en ahorrar Pinsaste en supermercado Super 21 Pilar Colina Se pasó Carrasco Contra el supermercado De Itamixur Ha colocado Ha colocado la pelota Cuadrado Manos en la cintura Camiseta Por encima El pantalón Manos en la cintura Repito Mira el golero Es largo Martínez Entró Cuadrado Gol Colombiano Bueno Comienza con gol La serie para Colombia Tiró fuerte Esquinado El disparo No se tiraba mal Emiliano Martínez Gol De cuadrado Ahora viene el primer penal De los argentinos No anduvo en el partido cuadrado No anduvo ni de extremo Ni de lateral Acá le pegó fuerte Asegurada El palo derecho Adivinó Martínez Pero no llegó Por la potencia Que llevaba el remate El maestro Sabexame Por Ixon Y Gajela Por seguridad Y confianza Lo mejor Para no tener Sorprisa Ni en defensa Ni en ataque Y jugar con asal 80 años Tenés mala circulación En manos y pies Picación y molestias Causadas por el frío Crema mejoran A tu solución Homeopática Haneman Convención 1436 Ni quiero pensar Para los argentinos Si fracasa Messi En el penal Porque ya notó Cuadrado Ahí está Messi Camina de izquierda Gol Arriba Ángulo Supriero Un tiro potente Violento Están uno a uno Argentina con Colombia Ahora le toca Argentina El segundo penal De la serie Para que no quedara Ninguna duda Toda su categoría También expresada En este tiro penal Notable Y el partido De derecha Ah, el golero El golero Va a sacar ventaja En la definición Si necesita corrida Se exija Continental La corrida Le van a líder En el mundo Está en la rica Rulemanes En su red De distribuidores Corrigas Continental En la rica Rulemanes 902 972 973 973 En momento De Paul De Paul La tiró Espantoso Espantoso La tiró La tribuna Prácticamente Afuera El disparo De Paul Bueno, ambos equipos Han tirado Dos penales Están uno a uno Le pegó muy abajo Se fue muy arriba La verdad Que la pelota Fue subiendo En forma Como abrupta Están uno a uno Ambas escuadras Han tirado Dos penales Sigue todo igual Bueno, no sé Si quiso imitar A Messi Que le pegó arriba Pero le pegó Muy de abajo Se fue Muy alto Ese balón Deja pasar Una oportunidad Inmejorable Rodrigo de Paul Ahora va Minas Para el conjunto Colombiano Con tarjetas De interés Tres pagos Para la compra De comestibles En cientos De supermercados Y mili mercados De todo el país Todos los días Todo el año Sentite bien Uruguayo Tení tarjeta De la tarjeta De todos Bueno Allá habla El árbitro Venezolano Con Mila Se habla Un poquito Mila Con el Emiliano Martínez No toma más De tres metros De instancia Entra el corpulento Saero Cafetero De derecha El golero Impresionante El golero En el mismo lugar Que le tapó El disparo Al otro Saero Sánchez Impresionante Emiliano Martínez Están uno a uno Argentina Con un penal Menos tirado Igual Que contra Muslera Lo tiró El saguero Jerry Mina Con el mismo Saltito previo Acaso lo estudió Martínez Le adivinó La intención Palo izquierdo Muy bien El golero Que está siendo Tremendamente Favorable En la definición Ahora es la responsabilidad De los demás Que golazo Que golazo que ha metido Ese jugador Metió Un golazo También en la web OAP De Supermagic Lado fácil Del deporte Un gesto medio raro El golero ahí ¿No? Cuando no ¿Quién viene ahora? ¿A quién tienen ustedes ahí? El cinco Paredes Muy bien Elemento Que entró El segundo tiempo Vamos a ver Salto Pina Le va a pegar Paredes Autoriza El pésimo Árbitro Venezolano Paredes De derecha Gol Argentino Está ganando Argentina Dos a uno Ambos equipos Bueno Este tercer penal Era decisivo Era clave Y no lo desaprovechó El equipo argentino La segunda oportunidad Palo derecho Potente Bien lanzado De paredes Asegurando Y Argentina Que está arriba Presenta Intendencia De Canelones Para su programa Canelones Te alimenta ahora Lanzando un formulario Informativo Para promover La producción local Conoce más En triple doble B Intendencia De canelones Punto Punto En esta pandemia Reformé Toda la casa Pinte con Premuebles Y electrodomésticos Nuevos Y la jugada Del año Me compré Unemar 4K Así Copa América En 4K Todo en 5 esquinas Envíos a todo El país Pando Y San Carlos Se habla mucho Realmente se habla mucho Ha colocado la pelota Es Borja ¿No? Sí Vamos a ver Ha colocado la pelota El atacante colombiano Que entra en segundo tiempo Borja Ha hablado mucho Martínez Una lucha psicológica Una lucha verbal En eso Mano a mano Autoriza al árbitro venezolano Ahí está Borja Salta el portero Borja entró Amaga de derecha Gol De Colombia Están 2 a 2 Pero Colombia Con un penal Más tirado Bueno Eligió Un potente remate Arriba Mano y al medio Hasta ahora Todos habían sido Esquinados Bueno Hay un duelo Dialéctico Tremendo ¿No? Se siguen hablando Y todo Todos los derechos Siete minutos Siete minutos Comenzado El primer tiempo Lautaro Martínez Va por su gol Salta Ospina Electricizante Mano a mano Martínez Tiró derecha Gol Argentino Gol Argentino Bueno Si Emiliano Martínez Ataja O si tira afuera El ejecutante Colombiano La final del sábado Será entre Brasil Y la selección Argentina Se tiró bien Ospina Pero el disparo Del Lautaro Martínez Fue con tremenda Demencia Intuyo Que el mensaje De los entrenadores Es pegarle arriba Porque Ospina Es un arquero Que ataja penales Y nosotros lo sabemos Y lo sufrimos La mayoría Le ha pegado De la mitad del arco Hacia arriba Muy bien Lautaro Ahí está Cardona Si mal obra Cardona Siga la final Argentina Cardona Va para que Colombia Siga respirando Entra Cardona La derecha Clasificó Argentina Tercer tapada El portero Emiliano Martínez Hay que esperar El chequeo del VAR Ya están festejando Los argentinos Ya están festejando Los argentinos Terminó el partido El VAR autoriza Que el árbitro Diga que fue final La figura En el de la jornada El portero Emiliano Martínez Tapó El segundo Tapó El tercero Tapó El cuarto Le tapó El futbolista Sánchez Le tapó A Mina Y le acaba De tapar Al futbolista Cardona Y con goles En la serie Penales De Messi De Paredes Y de Lautaro Martínez Acaba de clasificar Argentina Argentina Con Brasil El clásico La final En la Copa América Selecciones Es el próximo sábado Metemos Lonja De la Copa América De la Copa América De reconocimiento De sus compañeros Y está bien que lo hagan Emiliano Martínez Le atajó a Sánchez A Mina Y este último A Cardona Para que Argentina Se transforme En finalista De la Copa América De selecciones Colombia Tuvo su momento De protagonismo En el partido Aunque también Fue cómplice Argentina De todo ello Porque Argentina Lo permitió Argentina tiene equipo Para jugar mucho más Al fútbol Para mandar Y para liquidar Y para liquidar Los trámites Antes Sin tener que Sufrir tanto Pero bueno Al final del partido Casi lo gana También Hay que tener Muy en cuenta Que Colombia Apeló Sistemáticamente A cortar Con faltas A las infracciones Muy permisivo El árbitro Que dejó Todo eso Y Argentina Que termina Con un Messi Muy castigado Y muy golpeado Celebra Esta clasificación En cuanto Al emparejamiento De los niveles Futbolísticos Cuando Argentina Jugó al fútbol Fue más Que el elenco Colombiano Reitero Argentina Cedió terreno Y pelota Creció Colombia Y la empató Y en el final Despertó tarde Argentina No le alcanzaron Esos 10 minutos De la recta final Con Di María Para llegar al tanto De la victoria Y en los penales Encuentra el premio Deseado La clasificación A la final Tendremos clásico El sábado Que viene En el Maracaná Argentina Brasil Que es lo mismo Podemos decir Messi contra Neymar Muy bien Una En mi concepto Ojo Me gustan los festejos A la gente feliz Un festejo Desmedido De una clasificación A una final Frente a Brasil Tendría que ser Tendría que ser Una obligación De Argentina Estar metida En la final De la Copa América De selecciones Para mí Un festejo Absolutamente Desmedido Pero esto es Muy subjetivo Y respeto Cualquier posición En contrario Además He relatado Un partido Tedioso Por momentos De golpe Por golpe Malintencionado Sucio Con poco fútbol Con minutos Con minutos Líquidos De juego Que realmente Si alguien Los tomara en cuenta Llamaría la atención Un partido Totalmente Ajeno A la Realidad A la historia De una semifinal De una Copa América De selecciones Sabemos que estamos En un momento Complejo En un momento De excepcionalidad Yo vi un festejo Desmedido De los hermanos Argentinos Ellos sabrán Por qué es ese festejo Tendrán En fin El proceso Va por adentro Ellos sabrán Pero han clasificado Para la final Frente a Brasil Superando Repito En un partido Que fue golpe Por golpe Con un arbitraje Realmente Para el olvido Pésimo Y sucio Un partido muy sucio De golpes arteros Donde el tobillo Uno de los tobillos De Messi Estuvo sangrando Y la mancha De la sangre Quedó Hasta que se vaya Rumbo a los vestuarios Repetimos Clasificó a Argentina El héroe de la jornada Emiliano Martínez El portero Que tapó Tres disparos De los muchachos Colombianos Y siguen los festejos